Una de las defensas que menos se conoce que utilizan las abejas contra las despiedadas avispas es unir fuerzas entre ellas cubriendo al agresor con sus cuerpos, con el objetivo de matarla con el calor que emiten. Así como lo escuchaste, las pequeñas abejas al cubrir a su enemigo vibran de una forma sincronizada creando potentes ondas ultrasonicas, consiguiendo calentar el aire gradualmente hasta alcanzar los 40 grados centígrados, de tal forma que la avispa queda cocinada por el calor, una forma muy cruel de matar, sí, pero las abejas tuvieron que evolucionar de esta manera para defenderse, pues en esta imagen se pueden observar a cientos de abejas decapitadas por una sola avispa, avispas que con un número muy reducido de ellas son capaces de aniquilar a colonias enteras de miles de abejas, por lo que está más que justificada la manera de matar a las avispas sobre todo a la temible especie vespa velutina, especie contra la que luchan incluso las personas localizando y destruyendo sus nidos, con tal de ayudar a las abejas y a nosotros mismos por supuesto.